Estamos agradecidas todas por estos espacios que se están abriendo, siempre, obviamente, siempre a favor de las mujeres, siempre en defensa, y las que se animan a contarlo y salen. Y acá no es un tema ni de tiempo, ni de edad, ni de nada. Acá es un tiempo de lo que uno necesita y en el momento que te llega y que te baja la información y que decís, bueno, esto me pasó y no me lo guardo más y no me lo callo más, porque se está dando, gracias a Dios, el espacio para poder hablarlo, para poder contarlo. Y el contexto es muy importante. Y sobre todo que nos crean, ¿no? Sobre todo que nos crean y no ser siempre las locas de mierda que nos inventamos cosas o que exageramos. Que después te desmienten, viste, o te piden pruebas cuando pasaron. Tal cual, tal cual. Tenemos una comunicación con Luciana Salazar. Hola, Luciana, ¿cómo va? Maju te saluda. Hola, Maju, hola a todos ahí en el piso, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo está esa chanchona? Ay, recién vinimos de hacer la residencia, venía a hacer trámites, nos fuimos a migraciones, así que, bueno, bien, por suerte, dentro de poquito va a tener su DNI. Ah, bien, ay, mamá, mamá. ¿Cómo está? Bueno, hablamos obviamente de Matilda. ¿Cómo está? A mí me gustaría saber esta cosa de, viste, cuando sos primeriza que no entendés nada, duerme, come, ¿cómo es con la diaria? Recién acaba de terminar de comer y ahora está en su visita, mirándolos a ustedes, justamente, así que si en cualquier momento escuchan que grita, porque empieza a hablar y grita ahora. Pobre, sacala de ahí. En cualquier momento tal vez la escuchan. Sacala de ahí. Sacala de ahí. Y no te lo voy a perdonar nunca. Yo quería los teletubes, mamá. Y vas a mirar con las imágenes de cuando era bebé. Claro, porque está ahí ella. Qué linda es, Dios mío. Del capítulo de ese reality, Luciana, hola, soy lío. Del capítulo de ese... Sí, ¿qué haces? Del único capítulo de ese reality que se frustró medio ahí, pero bueno, que por lo menos pudimos ver la vida de tu hija, cómo llegaba. Pero es que en realidad no es que se frustró, todo lo contrario. No, no, no. Ellos querían hacer más. La que no quiso fui yo. Bueno, se terminó frustrando, en definitiva. La que solo hacía uno solo. Claro. Y ellos me insistieron después para hacer más y yo no quise. Hasta el día de hoy me siguen. Todavía quieren que siga haciéndolo. Claro. Y no, no, no. Yo no quise. Y Luciana, ¿por qué decidiste que no? ¿O vos ya tenías...? Porque en realidad, que soy sincera, no tenía ni ganas de hacer uno. Claro. Bueno, fue un poco... Me incentivaron, bueno, la gente cuarto, que aquí aprecio mucho y quiero... Nada, querían que lo haga. En principio me lo habían ofrecido para hacerlo antes de que ellos sepan que yo iba a ser mamá. O sea, querían hacer un Real Life mío. Y bueno, estos cuando se enteraron que iba a ser mamá, que yo ya lo sabía. Lo que pasa es que no se lo podía decir. Entonces, bueno, me lo plantearon si me animaba. Al principio fue difícil. Bueno, y después me terminaron convenciendo de hacer uno solo. Y va a ser en realidad como la presentación de Matilda. Luciana, cuando salió el reality y cuando nació Matilda y vos la mostraste, fuiste muy criticada por algún sector. Hoy se está cuestionando mucho el exponer a los chicos. Y en ese momento vos fuiste más criticada de lo que fue Marla. ¿Y sentís que hubo una cuota de machismo ahí? Sí, por supuesto. Sí, sí, claro. Y más con el tema de que tal vez, bueno, yo fui siempre, digamos, fui una chica sexy y todo eso. Y eso todavía también tiene un club, ¿no? Tal vez hubiese sido con un perfil más bajo hubiese sido diferente. Pero bueno, es así. Yo voy a estar igual. Yo ya estoy a prueba de balas. Ya estoy acostumbrada y me la banco. Que no quiere decir que sea justo. Claro. Pero te enganchás, digamos, sos de leer. Viste que uno trata de no leer los comentarios, sobre todo los de Twitter y todo, porque si no entras como en una locura. Pero cada tanto te enganchás, te duele. Digo, obviamente que es injusto. Pero digo, ¿te pega en algún lugar o estás acostumbrada a esto y a un montón de cosas más? No, no me duele porque aparte hay una cantidad de fakes en las redes sociales. Terrible. Es que un fan mío te puede hacer un seguimiento. Y me dijo, mira, todos los que te agreden son todas cuentas. El 90% son todas cuentas, son trolls, como le dicen gente sin duda. Que lo único que está en las redes es para molestar y decirte los comentarios. Así que también lo tomo un poco como de quién viene. Y después, el resto, nada. También recibo cosas muy lindas. No sé, qué sé yo. Todo el tiempo tengo comentarios. A veces, qué sé yo. Recién me di cuenta que se ha abierto un video con comentarios y me mandaban todas cosas lindas. Digo, igual no le doy mucha importancia. Ni a lo bueno ni a lo malo. Ahí, ahí, medido. Medido. Digo, solamente me importa lo que piensa mi gente. No, mi entorno, ¿no? Después de los demás, la verdad que no me interesa mucho. Sí. Lu, vos saliste a hablar y a comentar sobre un acoso que te había sucedido cuando tenías 22 años, si mal no recuerdo. Sí, se está gritando la niña. Ahí está la chanchilla. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. En realidad me lo preguntaron, el periodista, bueno, con todo este revuelo que generó, ¿no? Todo este tema y me preguntó si yo había sucedido alguna vez. Y bueno, yo que sincera lo conté. No quise exponer a la persona porque fue un tema que en su momento yo lo pude resolver. Lo hablé con las productoras y, digamos, que se solucionó el tema. Tal vez si lo hubiese pasado mal y no lo hubiese podido resolver, tal vez estaría contando hoy. Pero también sé que hay hijos de por medio y como que me da, qué sé yo, por ellos más que nada, ¿no? Pero hoy había muchas especulas. Luciana Mercedes. Sí. Hoy estaban los portales de Internet, los más importantes que hablan de política y de un montón de cosas, tratando de descubrir quién era el que te había abusado. Algunos hablaban de alguna persona en una obra de teatro y otros hablaban de un programa de televisión, el de más rating de la Argentina. Yo la verdad que no quiero ir por descarte porque tampoco quiero que se esté, a ver, es como decir quién es la persona. Pero sí aclaré una situación que dije que no fue, haciendo ficción. De hecho, mi programa, cuando yo hice el programa con Sarantela, la pasé genial, súper cuidada. Me encantó, fue una experiencia para mí, para ver si fue mi primer programa en tele. Fue increíble y no, por favor, no. Tampoco quiero que se manche gente que no tiene nada que ver. Pero tampoco quiero estar por descarte porque digo, espero que me respeten mi decisión de no querer arombrarla. Lo que pasa es que... Lo importante es contar el hecho y contar que yo lo pude solucionar, que lo hablé con las personas que lo tenían que hablar en su momento y bueno... Luciana, vos sabés cómo es y al hacer el cálculo en función a la edad que dijiste que tenías, empezaron a especular, vos saliste a aclarar que esto no había sucedido en Ponea Franchela y empezaron a hablar automáticamente de que en esa época también estabas en Videomatch. Creo que era Videomatch todavía, no era Showmatch. Era Videomatch. No, no había empezado Videomatch. Me empezó Videomatch arranqué en el año 2004, si mal no recuerdo. No. O sea, descartado. Ahí tampoco fue. No es una cuestión de querer hacer descarte porque no me interesa y, por favor, quiero que me respeten la decisión de no querer arombrar a la persona. Ya te digo, fue a lo que pude solucionar. Después yo trabajé de vuelta con esa persona y no tuve ningún inconveniente. Claro. Entonces, me parece que fue un hecho que yo tuve la suerte de poder solucionarlo gracias a la productora que tenía en su momento, con quien mantenía un muy buen feeling y quiero mucho hoy en día también. O sea que en ese momento, a ver, ¿cómo fue lo que pasó? Para contar para quienes no lo hayan leído. No, no, fue en una situación en que me sentí acosada porque, bueno, esta persona en un momento entró a mi camarín, una de las situaciones, y varias, ¿no? Pero una de las situaciones, entró a mi camarín y me puso medio contra la pared, me quería besar, yo no quería. Me preguntaba, ¿pero qué pasa? ¿No te gusto? ¿Por qué no me das bola? ¿Por qué no? No, que soy tan feo. Y yo, la verdad que me puso en una situación horrible porque era un compañero en el cual yo no tenía ganas de estar diciéndole, a ver, si yo, no sé, no me gustaba eso, no, no, es una cuestión de que yo tenía que seguir trabajando con esa persona y tampoco quería generar un clima, ¿viste? No sé, de mala onda ni nada. Entonces yo le decía, no, no, por favor, estoy de novia, déjame, déjame, déjame. Y usted, usted ha explicado que también, a veces entraba, a ver, usted veía y tenía que decir nada en su camarín y me aparecía esnudo, no, no, eran situaciones como feas. Luciana, discúlpame, Floreto, saluda. Yo entiendo y respeto tu decisión, pero ¿no te parece que por ahí estaría bueno cuando puedas, obviamente, que la gente lo sepa o, porque a lo mejor otras mujeres la pasaron y demás, ¿viste? Porque por ahí a vos no te volvió a pasar. Pero me parece que si yo lo hubiese pasado mal, no hubiese podido resolver. Pero por otras mujeres, digo, que quizás están pasando, la pasaron. Esto me parece que lo importante es demostrar acá que yo pude resolverlo, que gracias a Dios tuve la fuerza para poder comentárselo a las productoras en ese momento y que ellas me lo puedan solucionar o hablar con la persona que yo se está sintiendo afectada. Y bueno, lo pude resolver, pero está bueno poder contarlo. Sí, obvio. Para que también dame la fuerza a otras chicas. Se puede, yo recién empezaba y lo pude hablar y lo pude resolver. ¿Era un compañero de programa o de lengua de teatro o era tu jefe? Es de teatro, es alguien de teatro. Era compañero. ¿Era compañero? ¿Era mucho mayor que vos? Era compañero. ¿Era mayor que vos o era de tu misma generación? No, 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 mayor que yo. Luciana, Gonzalito, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Gonzalito? ¿Cómo estás? Bien, bien. Quería preguntarte lo siguiente, ¿sabés si después de este hecho, de lo que te sucedió, tuviste o te enteraste de alguna otra persona que también hubiera estado en la misma situación? ¿O te pidió disculpas o se disculpó con la producción? No, mira, el tema siguiente fue que, bueno, hubo como una especie de mal clima entre nosotros dos, porque, bueno, obviamente tal vez esta persona se sintió como, no sé, se ofendió de que yo lo haya planteado y hubo como un momento donde fue como un poco dura la situación, pero después se calmó y después todo bien y trabajamos casi un año entero, con un éxito que hicimos. Y, bueno, después, nada, ya te digo, me lo crucé en otros trabajos y no tuve ningún tipo de problema. Sí sé que hubo una persona que también salió en su momento públicamente a decir algo de esa persona. Luciana. Claro, eso te iba a preguntar. Claro, no, no, mi amor. Justo te iba a preguntar eso, si vos ya habías sentido rumores de ese tipo. No, no, antes de mí no, yo recién empezaba, tampoco estaba tan empapada en ese mundo, digamos, o sea que no sé si alguna vez alguien dijo algo o no. Lo que sí sé es que después, hace unos años atrás, una persona salió a decir algo de él. Yo me acuerdo cuando salió esa chica y dije, ah, mira. Claro, pasa que si damos las iniciales es muy fácil. No, 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 para, para. No, 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 para, Luciana, no voy a dar las iniciales. Digo que si las damos es de muy fácil deducción. Porque además, tal cual decís, muchos saben que esta persona se comporta así y otra gente por ahí queda con la boca abierta y dice, ah, no sabía, porque no se ha popularizado, digamos, el nombre de esta persona en esta serie de acciones que suele tener porque es recurrente, no pasó ni una ni dos veces, pasó muchas veces sí. Hoy cuando vos hablabas con Ángel, la gente decía, ¿quién es, quién es, quién es? O sea, si no lo dice Luciana, yo no voy a salir a contar de quién se trata y estás en todo tu derecho. Lo que la gente por ahí en las redes, Luciana, decía era, ¿por qué no dar el nombre de esa persona para que otras que puedan pasar o quizás puedan atravesar esa situación puedan atajarse y estar precavidas o preparadas para evitar el momento, ¿no? Mira, yo ya te digo, yo lo pude solucionar y el mensaje que yo quiero transmitir es que yo pude. Yo pude que cuando a una mujer le pasa eso, tiene que salir, contarlo, hablar con la gente que lo tiene que hablar. Yo en ese momento no lo hice tan mediático, lo hablé con las productoras, me encargué de solucionarlo por tasa adentro porque yo estaba trabajando y quería seguir manteniendo un clima armónico en el elenco donde estaba. Lo sigo respetando de esa forma, lo pude resolver y me parece que es el mensaje por lo menos que yo quiero transmitir porque, bueno, a la pregunta del periodista que me dijo, si yo alguna vez había sufrido un abuso, también no quise ser y no decir la verdad. Pero también pido que me respeten, no quieran nombrar a la persona porque yo lo solucioné de otra forma. No, bueno, también es importante en el momento, obviamente se respeta a mí, los nombres no me interesan, pero también es importante que cuando uno vive una situación de trabajo, poder plantearle, poder hablarla sin miedo, me parece que ahora es mucho más sencillo, pero para muchas mujeres... Y sensible, porque está todo mucho más sensible. Y están todos mucho más abiertos, pero para muchas mujeres que a lo mejor están escuchando o que están viviendo... Me parece que es un momento donde hay que animarse porque hay mucho apoyo y vamos a estar todos ahí apoyando la situación para que esto siga adelante y no siga sucediendo. Estoy de acuerdo con vos, Maju. Lo que pasa es que yo en este momento no es que me callé. No, por eso digo, vos hablaste con... Yo hablé con la productora, sí que me lo... Claro, por eso, porque pudiste y está bien, y dentro de todo salió bien. Sí, 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 tú veras... Más allá de la barbaridad. O lo hubiese pasado muy mal y no lo hubiese podido hablar con quien lo tenía que hablar y solucionarlo. Yo entendría el estigma. La verdad que, bueno, ahí sí tal vez me animaría a decirlo públicamente, pero bueno, me parece que si yo lo puedo resolver, ahora tal vez me pongo en el lugar de, no sé, de sus hijos y no me gustaría, pero nada más que por el respeto a su familia. La verdad que no me parece. Pero bueno, nada, es una decisión mía y yo, por Dios, lo pude resolver. Está bien, absolutamente respetable. Bueno, Lu, gracias por la comunicación. No, gracias a... Gracias. A Matilda no la escuchamos más, ¿se durmió? No, sí está gritando. No, grita, grita por el momento. Hablando y grita. Aprovechá que se queda en una sillita un ratito. Aprovechá ese momento, Luciana. Después de ahora le mandamos un saludo de TeleTubbies, haciendo, oh, vea. Después le hacemos un video. Bueno, Lu, gracias. Gracias. Un beso grande a Matilda y que disfrutes este momento que está buenísimo. Luciana Salazar en comunicación telefónica con nosotros. Qué linda es Matilda.